Hace dos años, en abril de 2018, hablábamos de una sequía histórica que realmente fue uno de los factores de la crisis cambiaria de aquel momento, junto con el corte del crédito externo. Ahora estamos viviendo una bajante histórica del río Paraná. Es la mayor en 70 años, y empezó hace dos meses, casi con el comienzo de la cuarentena. Lo que pasa es que con la pandemia, bueno, quedó un segundo plano. ¿Te acordás que en algún momento, Hugo, veíamos las cataratas del Iguazú con muy poca agua? Bueno, ayer se viralizó en las redes sociales un video de dos motociclistas circulando por el lecho seco del río Paraná a la altura de Corrientes. Hicieron un trayecto de 30 kilómetros entre Corrientes y Paso de la Patria. Salvo el canal del centro, no había agua. ¿Cuál es la consecuencia económica de esto? Es que no se pueden marcar suficientes granos ni subproductos, especialmente del complejo sojero en esta época, para exportar desde los puertos privados de Rosario. Falta agua, no pueden completar la carga y corren el riesgo de vararse. Incluso me comentaban que hay buques que directamente ni van para evitar mayores costos y complican toda la operación logística. Porque los que llegan a Rosario después tienen que ir a Bahía Blanca o a Quequén a completar la carga y de ahí viajar a los mercados externos. ¿Cuál es la opción que tienen los productores? Bueno, una es el camión. Por primera vez están mandando cargas desde Junín a Bahía Blanca, por ejemplo. Son 600 kilómetros a un costo de 2.400 pesos la tonelada. Es más del doble que si lo transportaran 200 kilómetros hasta Rosario y ahí el flete sería de 1.000 la tonelada. La otra opción es el tren, el ferroexpreso papeano, pero el costo de un trayecto de 500 kilómetros es de 16 dólares por tonelada. Y todo indica que esto no se va a cortar rápido. En un momento se habló de que la represa de Itaipú en Brasil podía liberar agua, pero también hay poca agua a esa altura de la cuenca. Tiene que llover mucho, tanto en la cuenca alta del Paraná como en el río Paraguay, para que se normalice la situación. Ahora, esto explica en parte por qué en esta temporada alta de liquidación de divisas, de la cosecha, es tan baja la liquidación. Y bueno, acá hay dos factores. Por un lado, se anotó mucha exportación antes de la última suba de las retenciones. Después del resultado de las PASO, acordate que se venía un aumento de retenciones, muchos productores anotaron. Y con los pesos que se hicieron con las exportaciones, o las volcaron a comprar insumos por la brecha cambiaria, o asegurarse en el mercado de futuros. Y también hay otra razón, que con la retención del 30% sobre la soja, o los productos de complejo sojero, cada dólar que exporta un productor, por cada dólar, recibe 48 pesos. Así que le ponemos punto final a esta columna, y será hasta la próxima.